Bueno, vamos ahora a analizar este ejercicio donde lo único que me piden es hallar un valor de K perteneciente a los reales tal que la transformación definida por esto ahí hay algo raro, esto por X si no le pongo la X, el vector X1, X2, X3 no es una transformación, es una matriz bueno, que esta transformación sea un monomorfismo fíjense que la transformación va de R3 en R3 de acá voy a sacar mucha información también eso lo vería acá, si yo tengo bueno, si tengo que X pertenece a R3, no hay otra que el resultado pertenezca a R3 podría ser otra cosa, pero bueno, vamos a verlo eso es todo lo que me dan a mí, lo que me especifican a mí en el ejercicio y me preguntan, ¿cuánto vale K para que sea monomorfismo? para que sea monomorfismo, el núcleo de la transformación debe coincidir con el nulo del espacio de salida de este sea monomorfismo, o sea con el 0, 0, 0, 0, yo voy a plantear ahora que El transformado de X sea igual a 0, 0, 0 y ver si la única solución es esta. O sea, de acá tengo un sistema homogéneo. Debe ser, debe ser, además, sistema compatible determinado. Compatible es, pero tiene que ser determinado para que la única solución sea igual. ¿Sí? Acá es donde se hace bien evidente que todo esto es un gran rompecabezas donde todo tiene que ver con todo. Pero, si esto no les suena, si esto no se lo imaginan como un sistema de ecuaciones, están en problema. Hay una forma que decir, bueno, el determinante debe ser distinto de 0 y se acabó. Pero, los ejercicios del parcial no suelen ser tan fáciles. Bueno, vamos a ver de hacer esto. Yo voy a plantear que 1, 2, 5, 3, menos 1, 2, 2, K, menos 3, multiplicado por X1, X2, X3, debe ser igual a 0, 0, 0. Esto constituiría mi sistema de ecuaciones, equivalente a esto. A que el transformado de X sea 0, 0, 0, perdón. Y la solución debe ser esta. Bueno, voy a armar la matriz de esto. 1, 2, 5, 0, 3, menos 1, 2, 0, 2K, menos 3, 0, y la voy a triangular. Voy a operar para ver para qué valores de K es un sistema compatible determinado. Determinado. Empiezo. Hago. Fila 2, menos 3, fila 1. Fila 3, menos 2, fila 1. 1, 2, 5, 0. 0 acá. Esto menos 3 veces esto es. Menos 7. Menos 13. A ver. 3 por 5, 15, sí. Y sí. Esto menos el doble de esto es 0. Esto menos el doble de esto es K menos 4. Menos 3. Menos 10 es así. Menos 13 es así. ¿Está? Voy a verificar. Sí, voy bien. Y ahora me queda aquí. Debo hacer 0 esto. Vamos a hacer una cosa. Voy a dar vuelta a estos dos. No, no, directamente hago fila 3, menos fila 2. Directamente. No voy a anular este, porque no sé cuánto vale K. Voy a anular este. Me queda 1, 2, 5, 0. 0, 0, menos 7, menos 3 es 0. 0. Esto menos esto es K menos 4, menos menos 7 es K más 3. Menos menos 7 es más 7. Y acá es 0. Fíjense. Esto, alguien diría, no, pero no está triangulado. Sí, está triangulado. Porque acá tengo un 0 y acá tengo 2 0. Que este no sea 0 no me importa. Bueno, ahora voy al teorema ese de Roger Frobenius. Yo sé que por ser sistema homogéneo esto es compatible. La solución 0, 0, 0 lo cumple. Pero debo ver que sea la única. O sea que este rango, el rango de la matriz A, la cantidad de filas Li, sea 3. Igual al número de incómodos. O sea que el rango de A debe ser igual a 3, igual al número de incómodos. Eso implica que K más 3, K más 3 debe ser distinto de C. Por lo tanto, K debe ser distinto de menos. Y esa es la solución. Supongamos que no se acuerdan del teorema Roger Frobenius y llegan hasta acá. Y lo plantean así. Bueno, si yo rearmo el sistema de ecuaciones, ¿qué me va a quedar? Esto es para los que no han visto ese teorema. Yo reconstruyo este sistema de ecuaciones a partir de esta ecuación. Me queda 0x1 más K más 3 por x2 más 0x3 igual a C. Esto es lo mismo que nada. Y me queda K más 3 por x2 debe ser igual a C. Para que la única solución sea 0, 0, 0. O sea que esto se cumpla solamente cuando es que 2 vale 0 y no para otro valor. Debe ser K más 3 distinto de C. Porque si esto vale 0, podría poner acá un 7. 0 por 7 me da 0. O sea que K es K en el punto de menos 3. Ese es un acuerdo. ¿Sí? Entonces, si K vale menos 3, perdón, K distinto de menos 3. Si K vale menos 3, el sistema no es un monomorfismo. Porque hay infinita solución. Y la dimensión del núcleo, o el núcleo no es el vector 0, 0, 0. Ahora, ya que estamos, ¿será, en el caso de ser monomorfismo, será un isomorfismo? Muy bien. Yo sé que la dimensión del núcleo de T es C. ¿Por qué? El núcleo es C. La dimensión de la imagen de T, ¿cuánto será? La dimensión del conjunto de partida es 3. Entonces, por el teorema de la dimensión, esta dimensión más esta debe dar 3. Por lo tanto, esto, la dimensión de la imagen es 3. Si es un monomorfismo, además es un epimorfismo. Y si es mono más epimorfismo, es un isomorfismo. ¿Ven? ¿Está? ¿Ven cómo con el auxilio del teorema de la dimensión, yo puedo sacar más conclusiones, en este caso? Más de lo que viene. Bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!